...inferiores argentinas que es el desamparo que en algún momento tienen los clubes que si no traban a los jugadores con un contrato pasan a depender simplemente de que no exista una posibilidad de transferencia muchas veces simplemente un intermediario ubica a un pibe en Europa le da la chance de probarse y deja a los clubes argentinos a merced de cobrar derechos de formación que eso es básicamente a lo único que puede recurrir ¿Qué has podido recabar? ¿Qué has podido averiguar Lautaro? Joaquín Pérez Ibáñez es un jugador de 18 años por el que River hizo una evaluación y a partir de esto decidió no hacerle contrato tuvo oportunidades de ir al Liverpool en su momento o por lo menos hubo sondeos del Liverpool, de Genoa y el último club que lo había sondeado era el Bolonia ¿Qué pasa? Habla con River, le comenta de esta prueba que tiene y River autoriza en este caso para que vaya a probarse a Bolonia se mete la Lazio en el medio paga los pasajes aquí la controversia ahora entre Lazio y Bolonia Lazio piensa que el jugador va a viajar para probarse en su equipo porque pagó los pasajes pero lo cierto es que el jugador asume que va a probarse en el Bolonia a partir de esto y en caso de ser contratado por el club italiano lo que dice River es ok, yo te autoricé no te hice contrato evitemos un problema y dejemos el 15% de lo que pueda llegar a pagar el club italiano a modo de resarcimiento por derechos de formación tal cual hicimos con Mauro Burruchaga con el Quievo y tal cual hicimos con Gianluca Simeone que se fue a Chile a partir de esto y en esta situación está hoy el caso de este juvenil que ha sido campeón con séptima que es centro delantero y que hoy tiene 18 años Muy bien bueno, un buen panorama un buen diagnóstico insistimos cuando se van así los jugadores a los clubes no les... Hace poco lo sufrió San Lorenzo claro, claro después la protesta o la queja la polémica va a ser ¿por qué no tiene contrato? y ahí la devolución yo particularmente no lo vi jugar nunca al chico y ahí está un tema de visión de los especialistas ¿no? de a cuántos por camada a cuántos por categoría firmar un contrato de alguna forma abrocharlos a futuro ahora los contratos se firman a chicos de 14, 15 años estamos hablando de precios de años tiene 18 entonces evidentemente por más que nosotros lo vendamos como una posible joya es eso una posible y le habrán visto condiciones a varios compañeros superiores a las de él sí, acá hay otra cuestión que me parece que es que él tiene pasaporte español con lo cual no sería una traba más para llegar como un extracomunitario a Europa ¿no? sí, eso está confirmado tiene pasaporte español y por eso no tendría ningún problema quedará en él según él va a viajar y va a aprobarse en Bolonia habrá que ver qué pasa con Lazio sé que en estos momentos en Italia hay alguna disputa por este tema porque Lazio dice si yo le pagué los pasajes ¿por qué va a ir a aprobarse a Bolonia? bueno será cuestión de ellos y después por supuesto River espera en caso de que termine siendo contratado un resarcimiento del 15% como les contaba como pasó con Simeone y con Burruchaga si esto ocurre entonces River no va a iniciar ningún tipo de acción y si no ocurre me parece que sí va a ir al modo legal bueno bien para cerrar esto Germán García aporta que por derechos de formación para que sepamos cuánto puede llegar a entrar en un club con una transacción como esta son 50.000 dólares por año él estuvo desde los 13 tiene 18 así que hablamos de un cuarto de millón de dólares nada más 250.000 dólares decimos nada más si es un jugador con futuro europeo a propósito se criticó muchísimo esa decisión de la AFA de tener un predio en Marbella o donde sea en Europa tiene su porqué tiene su causa este sería un chico más a evaluar en categorías formativas de clubes de Europa y empezar a registrar no hay registro tampoco no hay registro alguno no hay hasta ahora no ha habido ni la posibilidad de censarlos bueno Lautaro